¿Qué pasa Nakamasuelis? Espero que hayáis disfrutado muchísimo del capítulo 1119. Vengo a comentaros una cosita antes de empezar con todo el vídeo. Y es que bueno, pues debido a que este fin de semana voy a estar muy liado, no tengo tiempo para grabar la review, con lo que aproveché el propio directo reaccionando para a su vez hacer la review, pues, de una, digamos, en el propio capítulo. Y una vez dicho esto, Nakamas, vamos a darle cañita. Pero bueno, Nakamas, ¿cuánto tiempo por ahí? ¿No? ¡Madre mía! Lo primero que quería comentar es el título de Mez, ¿vale? Lo hemos acertado en la lectura. No era de las opciones más difíciles y más locas, efectivamente, pero bueno. Yamato, cobrando el... ¿Cómo se dice? Cobrando el pato. No, cobrando el pato, cobrando el pollo, no sé cómo es. Recibiendo el pato, que está pringando porque su padre ha sido un hijoputa en Wano. Y ahora la pobre aquí, como tiene cuernos de Kaido, pues está también recibiendo, pagando el pato, eso es. La historia de Yamato yo creo que va a ser eso, ¿no? Recorrer todo Wano en cada región de Wano. Habrá sus cosillas, sus cosas divertidas, sus cosas épicas, curiosas. Seguro que también. Yo Ringo le tengo bastante hype. Ringo y Udon. Le tengo mucho hype porque Ringo es donde está la tumba de Ryuma, donde va a dejar la Shushui y demás. Y seguro que hay cosas guays ahí. No, la Shushui. Sí, la Shushui creo que era la que tenía que dejar. Y por otro lado, Udon, porque vamos a ver si hay antiguos piratas de Kaido ahí. Es decir, Queen, King y demás. A ver qué pasa con ellos. Oye, igual se han abierto un negocio en Wano, ¿no? Que no sería el primer ex villano que se lo hace. Vale, para comentar, lo primero de todo, esto de aquí me parece precioso. O sea, ver cómo Kaku tiene una parte tan humana que, de hecho, Luchi ya sabemos de por sí que no tiene. Pero aún así aquí Kaku lo remarca más. Dice, una vez que llegue Luchi no podré detenerlo. Uno, porque Luchi efectivamente es más fuerte que Kaku. Y por otro lado, porque el Kaku es humano. Luchi es ya un poco un robot, ¿no? No tan grande como el que veremos al final del capítulo, pero sí. Entonces, a mí me gusta mucho eso. A mí esta conversación de estas tres viñetas me parecen preciosas. ¿Qué queréis que os diga? Porque Stussy llorando, porque Stussy, por muy clon que sea, por muy agente infiltrada que sea, ha quedado claro que 20 años de espía en el CP0 han hecho cositas. Stussy llorando, quiere decirle cosas a Kaku. Kaku no le deja porque Kaku rompe a llorar como le diga algo. Y la verdad que esto me parece precioso, sinceramente. Kaku ha empezado a llover. Pues sí, para Kaku ha empezado a llover. Y ojo, ojo que no tengamos aquí un pequeño duelillo, tontorrón, entre Kaku y Luchi para que Kaku ayude a salvar a Stussy mientras Stussy escapa, ¿eh? Ojo, cuidado con eso que podemos tenerlo en próximos capítulos. Y sería bonito. Sería bonito y duro. Y que se nos quede ahí con Kaku muerto o no muerto. Después de eso tenemos a Luffy y a Bonnie aquí gozándose del modo Nika que flipas. Y bueno, pues los pobres marines ya colapsando. Bueno, los marines y Marcelino aquí, Mars, que dice... Yo ya me jubilo, bro. O sea, ¿cómo que dos? No tenía bastante con uno, que ya son dos. Pero aquí dice que es solo un engaño visual causado por Otoshi Toshi no Mi. Sí, lo es, pero no. Porque más adelante veremos que no es solamente una especie de espejismo. O sea, ella puede hacer el puño gigante y le mete un puño a Luffy, que lo vemos más adelante. Eso visual no es. Eso es que es real. Obviamente, no es literalmente Nika, pero sí que es como un pseudo Nika. Los gigantes gozándoselo. Aquí, bueno, esto me encanta. O sea, este Luffy todo jodido frenando ataques. Luffy, con la tontería de Nika, frena unos cuantos ataques, ¿eh? El rayo de Kizaru lo frena. El ataque de Mars lo frena. Estamos hablando de ataques que no son... Yo qué sé. Un ataque de Rob Luchi que ya es algo serio. Estamos hablando del ataque de un almirante y del ataque de uno del Gorosei. Y los frena aquí como si estuviera aquí parando un ataque de diarrea, ¿sabes? O sea, esta parte me parece surrealista. O sea, la parte de que los nakamas de Luffy deciden que la manera de salvar la situación es dando de hostias a Luffy, me parece cine puro, ¿vale? O sea, me parece increíble. También, por un lado, entiendo que confían tanto en Luffy y en que no le van a hacer daño, pues que se la pela tres huevos y ya está. Los gigantes, vemos que no son solo Dory y Brogy los que bailan, sino todos. Y eso también es espectacular, ¿no? Como los gigantes llevan ese gen Nika, ese gen tambores de la liberación ahí en mano. La verdad que espectacular. Aquí lo que he dicho en el directo, el Luffy parece tot música. Literalmente, o sea, nos recuerda un poco a tot música, tío. Da como un mal rollito serio. Además de tener que pegar a su capitán para salir adelante, no les basta con un... Diable Jambe, con un... No, no. ¿Para qué? ¿Para qué un Diable... Unifrit Jambe Hell Memories. Seguramente la patada más chetada que tenga Sanji. Con la que, si no me equivoco, creo que ganó a Queen. Frankie con un Strong Impact Raid. O sea, un puño que se revienta a la madre. Y Bonnie, pues, metiendo literalmente un Grizzly Magnum casi. Una orden del capitán, Bonnie Chan. Para mí, me da que Bonnie se une a la tripulación. Es una orden del capitán, Bonnie Chan. Es verdad, eso no lo había visto. Yo no lo creo. Yo no creo que Bonnie se vaya a unir. Yo veo a Bonnie muy unida a la tripulación. Y eso es verdad. ¿No? Se ve como si estuviera actuando como un Nakama más. Pero tengo como argumento la palabra zanahoria. Carrot estaba más dentro de la tripulación que otra cosa. Y no. La verdad que... La verdad que Carrot fue un buen bait. El único Nakama que queda por unirse va a ser Yamato. Está pegándose el paseo por Wano. Y después de Wano va a la calle. Va el resto del mundo. Aún así, me hace mucha ilusión ver a Bonnie tan unida y tal. Yo creo que Bonnie después se juntará con Kuma. Y los dos se irán con el ejército revolucionario. A que terminen de restaurar a Kuma. Y pa'lante. Aquí está pasando un poco lo que comenté. ¿No? O sea, es evidente que si Oda convierte a Bonnie en Nika. Aunque sea de una manera un poco artificial. Porque realmente recordemos que no tiene los poderes 100% Nika. Era evidente que lo más sencillo de Nika. Lo va a hacer. ¿Qué es lo más sencillo de Nika? Pues lo más sencillo de Nika. Nakamas es la chorrada que se le salga en los ojos. La lengua. Que haga el chorra. Y eso es lo que está haciendo aquí en este panel de aquí a la derecha. Pero aunque Isanji animando a Bonnie a que le dé a un más fuerte. Y con Haki incluso. De hecho Luffy de muy bien chicos están usando Haki. Por eso me duele. Muy bien chicos. O sea, ¿cómo que muy bien chicos? O sea, me estáis reventando. Así me gusta. Dadle duro. Nada, muy bien. Y mandan a tomar por culo a Marcelino. Igual hace trampa y se teletransporta. Pero bueno, de todas formas. Tenemos todavía a dos ahí. Tenemos a dos que aparecerán más tarde. Que son Júpiter y Warcun. Curioso la labor de Atlas. Que dice debo salir un rato. Y Sanji se extraña un poco. Atlas no sabe a dónde va. Pero sabe que Jork sabe todo lo que hacen. Entonces yo creo que Atlas se va a sacrificar aquí. Kriots ha dicho yo creo que solo quedará Lilith. Pues yo creo que tampoco. Porque dice Jork puede saber todo lo que hacemos. Lilith tenemos que. Atlas es consciente de que ambos tienen que hacer. Ella y Lilith. Este es el mejor momento del capítulo. Donde confirmamos oficialmente que el robot no. Pero el Hysinden de Musi es vasco. Está borracho. Sale de una sidrería. Y dice ahí va la hostia Pachi. ¿Cómo has subido esta sidra? Cago en Dios. Me parece el mejor momento del capítulo. Sin ninguna duda. Como vasco que soy. Quiero decir algo quinto. Discrepo contigo sobre la razón por la que Bonnie no se debe unir a la tripulación. No es que quiera que ella se una. Pero el sueño de ella no era solo encontrar a su padre. Y saber por qué se convirtió en robot. Y recuerda que ella también tenía como sueño encontrar a Nika. ¿Vale? Que era el sueño de su padre y obviamente seguirlo. Porque ella tiene la voluntad de Kuma. Y creo que es la mejor razón. Por eso no voy contigo. Pues yo creo que justo lo que has dicho es un doble argumento a mi favor. O sea. Ella quería encontrar a su padre. Que ya lo ha encontrado. Y quería conocer a Nika. Y lo ha conocido. Ya está. O sea. No tiene por qué seguirle. O sea. Ella conoce a Nika. Ella ya puede convertirse en Nika. En un futuro alternativo. Ella ya ha cumplido con las dos cosas. Seguir a Nika se puede seguir sin literalmente seguirle. Estando en la tripulación. Sino seguir los pasos de Nika. Entender qué es la liberación. Intentar liberar a la gente. Tal y cual. Se va para los revolucionarios. Con su padre Kuma. Y 100% cumplido el objetivo. Esto es un detallito que me parece bonito. Como Oda nos muestra Whole Cake. En este caso. Con Katakuri. Un hombre que. A mi gusto no debería quedarse en el olvido. A mi Katakuri creo que es un personaje que debe. Debe volver a aparecer. Al igual que creo que. Que Doflamingo tiene que volver a aparecer. Al igual que Bon Clay. Creo que tiene que volver a aparecer. Weevil no estaría mal que apareciera un poco más. Porque no sabemos nada de él apenas. Pues Katakuri es otro. De estos que. Tú lo reciclas y hace ilusión. Como nos hizo ilusión ver. A Crocodile en Impel Down. A Mr. Three. A Bon Clay otra vez. A Buggy. Personajes que dices. Hay que reciclarlos. Y lo recicla. Y nos hace ilusión. Y encima los utiliza bien. Pues Katakuri es uno de esos. Para mí. Vivi y Morgan. Vamos. Que están más atentos. A lo que diga Vegapunk. Que vamos. Que un tonto un lápiz. Aquí sigue el mensaje de Vegapunk. Eso me parece. Tocho. Yo creía que ya había acabado. Y no. Un guiño a Gaimon. Oda es consciente. De que la comunidad de One Piece. Es amante de los memes. Y nos ha vuelto a meter. A Gaimon. Nos metió a Foxy. Mocktown. Metió. Ha faltado un poquito también. De la flota de Luffy. Porque creo que Bartolomeo y demás no han aparecido. Es que One Piece tiene demasiados personajes. De repente por aquí. Esto. Que empieza a haber un veneíto. Y es que resulta que Júpiter. No solamente tiene la capacidad de rumba. De aspirar. Sino también tiene la capacidad de secador. ¿No? En plan de soplar. 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 Por cierto. ¿Qué será de los serafines? Que cuidado. Porque los serafines. En la última orden. O sea. En la jerarquía de orden de serafines. El máximo. Son el Gorosei. Y ahí están. Nakamas. Es como muy poético por parte de Vegapunk. ¿No? Porque los pacifistas. Que son los que parecen Oda. Son los que en el mando supremo arriba del todo está Bonnie. Porque es como inconcebible para Vegapunk. Y lógico. Y super feo. Que un ciborg. Un robot. Con apariencia del padre de Bonnie. Sea capaz de hacer daño a Bonnie. Ahora. Con los serafines eso no pasa. En principio. Igual nos llevamos una sorpresa. ¿No? Pero bueno. Aquí vemos haciendo de rumba. Y esto me encanta porque. El concepto vasco. Vikingo. Que manejan. Aquí los piratas. O sea. Los piratas gigantes. Es increíble. O sea. Guarden las velas. Y a usar los remos. Y a chuparla. Como dato curioso. ¿Sabíais que hasta 2015 en Islandia se podían matar vascos? Es un dato que solo los vascos sabemos. Existía una norma. Ya por la época de los vikingos. Que permitieron matar vascos en Islandia. Porque los vascos desde aquí iban con... Voy a contar la historia como creo que es. Igual hay algún historiador por aquí que me corrige y me matiza algo. Los vascos iban con las traineras. Ahí. A puro remo. Como quieren hacer estos de aquí ahora mismo. Hasta Islandia para cazar ballenas. ¿Qué pasa? Que por lo que tengo entendido. Los vascos cazaban bastantes ballenas. Y mejor que los propios vikingos. Que estaban por ahí por Islandia en aquel entonces. Entonces. Ellos. Hasta los huevos. Los vikingos. Dijeron. A partir de ahora. Como veáis un vasco se pueden matar. Y fue. Una norma. Pues que yo que sé. No se daban cuenta de que estaba yo. Lo que fuera. Que fuera poco a poco. Que fue poco a poco avanzando en el tiempo. Hasta que. En 2015. Pues alguno que se dignó en revisar las normas. Dijo. Oye. ¿Por qué podemos matar vascos? Y dijo uno. Hostia. Pues igual a ver. Igual habría que cambiarlo. ¿No? Entonces yo. Si iban 2013 a Islandia. Me podían matar tranquilamente. Entiendo que. Obviamente es una ley. Pues que a ver. Que te pones a rebuscar. Y seguramente los derechos humanos. ¿No? Y estén por encima. De. De las normas. De las normas vikingas. Pero así como. Legalmente hablando. Hasta 2015. Se podía asesinar vascos. En. En Islandia. Entonces. Sigamos con el capítulo. Me encanta. Porque. Eh. Eso. Aquí los vikingos dicen. Pues a remar. Para evitar que Júpiter nos absorba. Y dice. Luffy. ¿Qué remar ni qué hostias? Esto es más vasco aún. Venga. Un puño. Y a chuparla. Y encima dice. Desgraciado. Ahora. Desgraciado. ¡Bum! Y a chuparla. Apasionante. Todos aquí. Full hooligans de Nika. Me encanta. Y de repente aparece. El otro. Este que. Yo creo que es de los que más problemas. Puede dar. Junto a Venusaur. Y junto a Marcelino. O sea. Junto. Al pollo volador. Y el caballo. Esquelético. Yo creo que este. Mars. O sea. Warcuri. Perdón. Mercedes. Aquí en este canal. Es de los que más problemas puede dar. Y es gigante. Y además aquí. A Luffy este le tiene un poco traumado. Si os dais cuenta. Porque dice. Ese tipo es muy duro. Y golpea igual. O sea. Ha metido dos puños tremendosos. A este tío. Y no. Ni se ha inmutado. Y encima Luffy se ha hecho daño. Y sin embargo aquí vemos. Que Luffy le mete un puño a este. A Júpiter. Y parece que sí que se inmuta. Es curioso. Y me gusta el percal. Estamos viendo como efectivamente. El Gorosei. Es gente seria. O sea. Eso de que no se dañen. Ni con las hostias de Luffy. Que yo. Yo. Yo dije. En algunas reviews. Dije. Igual la clave de dañar al Gorosei. Es la zona mitológica de Luffy. Pues no. Ha quedado claro que no. Tampoco son los Hakis. Habrá que ver. Igual son invencibles. Y la manera de derrotarles. Es ganando a Im. Estos son como sombras o algo así. Al final como un Edo Tensei. ¿No? De Naruto. Tú en un Edo Tensei. Puedes cortarle la cabeza. Que se regenera. Sellarlos de alguna manera. O yo que sé. Habrá que ver. Habrá que ver. Pero bueno. Final del capítulo. Emerge. Como hemos comentado. En varias ocasiones. El robot. Mete un puño. Que esto es interesante. Mete un puño. Rompe. Un colmillo. De Warkuri. Algo que Luffy. No ha sido capaz de hacer. Y hace daño. Se le ve. Como se le mueve aquí la cara. En plan de que le hunde la cara. De que es una buena hostia. Es decir. Este robot. Emef. Aparentemente. No se anda con tonterías. Y este robot. Va un poco a nivel Funisha. ¿Eh? O sea. Para que veamos. Nosotros. Nuestro ejemplo. De tripulación más fuerte. Era. La de Luffy ahora mismo. La de Kaido. La de Big Mom. La del Rey de los piratas. Con Rayleigh. Con Gaban y demás. Con Oden. Ahora parece. Que la tripulación de Joy Boy. Iba un poco más allá. ¿Eh? De una hostia. Y revienta 30.000 barcos. Este robot. Que hace daño. Y se carga. Un colmillo incluso. De este tío de aquí. De Workury. Un tío que Luffy. Con dos puños gordos. No ha sido capaz. De hacer daño. Y este tío. Lo mete de un puño. O sea. Cuidado. También habrá que estar atentos. Al tema del agua. Porque. Aquí vemos. En este panel. Vemos como Workury. Sale de Head. Suelo. Aplacar a estos. Pero aquí hay agua. ¿Eh? Y lo mismo. Y lo mismo con el otro. Este a ver. Está como con fuego de por medio y tal. Entonces. Se entiende que está en terreno físico. Suelo. ¿Vale? No agua. Pero cuidado con que. Con que estos sean capaces de aguantar el agua. Si aguantan el agua. Ya nos confirman que no es una Akuma no Mi. Que es otra cosa. El robot tiene 900 años y sigue repartiendo. Hostias. Me parece increíble. O sea. Pocos capítulos de semejante violencia he visto en One Piece como este. O sea. Entre Luffy. El robot. Workury. Bro. Quinto. Una precisión. La palabra Emeth no es el nombre de un golem. Esa palabra se inscribía en ellos para darles vida. Ah. Mira. Vamos con el hilo de arqueólogo de O'Hara de nuestro querido Miguel que ha venido pisando fuerte en nuestra comunidad. Vamos al temita. Emeth es el nombre del capítulo y el que parece ser el nombre del gigante de hierro. Esta palabra proviene de la palabra del hebreo Emeth. Que lo tenemos aquí. ¿Vale? Así concretamente. ¿Vale? Con esa pronunciación. Que significa verdad, firmeza o veracidad. Hostia. Qué buena. Guarda relación con el mito judío del golem. Ya sabéis. El coloso hecho a base de arcilla o piedra que en primera instancia es inanimado y al que luego se le insufla vida para que cumpla las órdenes de su creador. Una de las formas para hacer funcionar el golem era inscribiéndole la palabra Emeth y al borrar la primera letra de Emeth en su frente y quedar en ella solo Met. Muerto en hebreo. Hostia. Épico. El golem podía ser desactivado y volvía a ser una masa de barro inerte. Fuente Wikipedia. No os voy a mentir. Bueno, por lo menos es Wikipedia y no Water 7. Por otra parte me parece hasta poético que el nombre del gigante de hierro sea Emeth y que en hebreo signifique verdad. Siendo que dentro de él está el Dende Musi que está contando parte de la verdad. De lo que sucedió. Hostia. Bien rebuscado pero bien tirado. Eso es como rebuscado. No hay que darle un par de vueltas a esto pero muy bien tirado. Me gusta. Hemos visto como Emeth de un puñetazo le ha partido el colmillo. Igual la clave está en el metal del que está fabricado. Igual se me ocurre que sea Kairoseki. Justo eso no lo creo. Bueno, igual los puños sí. Pero el robot entero no porque Luffy subió tan tranquilamente al robot. Le agarró de lo que es la armadura de la cabeza. Le empezó a mover en plan. Oye robot, actívate. Al principio, principio de Head. Y eso seguro que no. Sin embargo, que los puños sean de Kairoseki te lo compro. Pasa con el arma de Smoker, por ejemplo. Smoker tiene el arma que la punta del arma de Smoker es Kairoseki. Y golpea con eso a los usuarios. ¿Quién weas le habla aquí y desde dónde? ¿El Joy Boy del siglo vacío sigue su alma pululando? No es algo que vea tan descabellado. Pues ya vimos almas en barcos. Y como dije en una teoría anterior, quizás Emeth tenga un Club Outer Man en su interior. Eso estaría gordo, la verdad. Que tuviera un Club Outer Man dentro. Yo lo que creo es que son las palabras de Joy Boy resonando en la cabeza de Emeth. Pero porque Emeth las está recordando, ¿vale? Porque el robot lo está recordando. Un poco como cuando Pedro recordó literalmente estas mismas palabras. Que porque Roger se las dijo a Pedro. Que le tocó así la cabeza y le dijo, tu momento todavía no ha llegado, Pedro. Aguarda. Pues un poco lo mismo, ¿no? Como que es el robot recordando las palabras de Joy Boy. Tengo que marchar ya, pero bueno. Ha estado muy guay el capítulo. Ha estado muy guay este redirectito con vosotros. Muchísimas gracias por todo, Nakamas. Un besazo enorme. Arigato que os traéis más por todo. Muchas gracias. Un besazo enorme. Y a disfrutar del fin de semana. A disfrutar, Nakamas. Chao, chao.